Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Sones de España. Como os decía anteriormente, me consta que había muchísimas ganas en el seno del Festival de Folclore Ciudad de Jumilla de recuperar de nuevo este concierto, el de Sones de España. Están muy contentos, están muy ilusionados después de tantos años desde que se interrumpiera la celebración de este evento. Son cinco. Lo que van a escuchar a partir de este momento pretende ser un concierto muy dinámico de música tradicional. Es una hora aproximadamente, la duración estimada del mismo, y en él van a ver y a escuchar de manera simultánea e ininterrumpida. O sea, me ruega la organización que no hagan aplausos ni palmas a lo largo de todo el concierto, tan solo hasta el final, porque van a estar, como digo, de manera simultánea e ininterrumpida, unos detrás de otros, las distintas rondallas y coros de los grupos de coros y danzas de Lola Torres de Jaén, el grupo de Sobes, la Asociación Cultural Saiñas de Sobe, de Lugo, y también el grupo de Valls Popular Les Folies de Carca y Sen. Además, los van a ver a todos, como les están viendo ya en el escenario, sin los trajes regionales, porque así no se va a desviar la atención hacia otros elementos externos para que sea la música, la auténtica protagonista. Va a ser el folclore en estado puro esta tarde. Así que con todos ustedes van a intervenir, como decimos en Sones de España, los coros y rondallas de los grupos de Jaén, de Sobe, de Lugo y de Carca y Sen de Valencia. Según consta en el programa de mano que tienen todos ustedes, el Paso Doble de Adorita es de Lugo, Uidos es de Carca y Sen, la Sota de Tautón es también de Sobe, del grupo de Sobe, el Fandango Robado de la Iruela es de Coros y Danzas de Jaén, Uidoshe es de Carca y Sen de Valencia, la Rumba de Abusaina es de Lugo y después en la segunda parte, Farruca de Granada vuelve a ser de Coros y Danzas de Jaén, Ud Dantella es de Carca y Sen, Maneo de Seilla es de Sobe, de Lugo, la Malagueña de Frailes es de Jaén, las seguidillas carcaixentines de Carca y Sen de Valencia, la Muñeira es de Sobe y por último las Churembelerías son también de Coros y Danzas del grupo de Jaén de Lola Torres, así que vamos a disfrutar, como digo, de la música del folclore en estado puro, les recuerdo, sin aplausos y sin palmas durante todo el concierto, gracias y que disfruten de Sones de España. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién te presentes? 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 ¿Antaña? ¿Una mar… Una's malas riñado. Rondeña. ¡Gracias! La malagueña rondeña, la malagueña rondeña, la camela último mío, se quiere casar con ella, sin haber más conocido, la malagueña rondeña. La malagueña rondeña, 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 la malagueña rondeña pa' que mis padres pudieran y que no pasaran ser. Con esto no canto más, con esto no canto más, porque me voy ya pa' casa, porque la gente de aquí dicen que no le hago gracias, dicen que no le hago gracias. 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 Gracias.